Martes de la 16.00 La semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí su madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decirse. Jesús aprovecha para anunciar el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. El que cumple la voluntad de mi padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pone su comunidad de discípulos por encima de la parentela. En una sociedad en que se prevalecieron los lazos de sangre, este era algo alarmante. La actitud de Jesús está en coherencia con lo que él mismo ha exigido a sus discípulos. Jesús, total independencia entre la familia y absoluta disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Jesús, su vida estaba totalmente dedicada al servicio del reino. En los que iban aceptando el reino en sus corazones, iba encontrando su nueva familia. No debió ser fácil para sus familiares aceptar ese nuevo tipo de relación, ni siquiera para María, su madre. La nueva familia de Jesús no se basa en los lazos de sangre, ni en la necesidad de supervivencia. Su fundamento es el compromiso. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Es un proceso radical por realizar la voluntad de Dios. Poner en primer lugar el anuncio del reino. Esos son los nuevos hermanos y hermanas de Jesús. La nueva familia de Dios. Esto no significa que los discípulos de Jesús, por ser hermanos suyos, sean también los hijos de su madre. No significa tampoco que existe un parentesco natural entre Jesús y los discípulos. Su nueva familia se dará cuando nos comprometamos en la construcción del reino de Dios. Esto implica siempre estar a la escucha de la palabra, solidarizarnos con los más necesitados, luchar contra la injusticia y el egoísmo. Ser parte de la familia de Jesús es, en definitiva, compartir su vida y su proyecto. Cuando veamos a los demás como hermanos y hermanas de Jesús, y los tratamos como tales, puede a menudo ser más rico y más fuerte que entre el pariente según la carne. Esto es una verdadera revolución para la humanidad. Entrar en comunión con Dios, haciendo su voluntad, es al mismo tiempo entrar en comunión con los innumerables hermanos y hermanas que tratan de hacer esa misma voluntad. Y María, que hizo la voluntad de Dios a la perfección, es también por ello su madre. Ella supo decir sí cuando dijo, hágase en mí según tu palabra. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado. Ellas han venido también a escuchar a Dios. Ellos son nuestros hermanos que intentan cumplir con sus vidas la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Hijo y Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.